Vamos en este momento a conocer las condiciones del clima que dicen las autoridades del Ministerio de Medio Ambiente, cuál es el pronóstico de acuerdo al mapa del SNET que vamos a ver en unos minutos. Así está el territorio nacional, por lo menos a esta hora de la tarde no se observa presencia de humedad. Sin embargo, las autoridades dicen que para este día en horas de la tarde y noche se esperan lluvias y tormentas de moderada intensidad. Así que tómalo en cuenta, recuerde siempre tomar las medidas de precaución y siempre estar pendientes de las recomendaciones de las autoridades. Continuamos con Célida. Y para conocer qué podemos esperar en cuanto a las condiciones del clima, vamos hasta el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Ahí se encuentra el meteorólogo Napoleón Galdámez. Adelante con el informe. Buenas tardes. Este es el pronóstico del tiempo para este lunes 17 de agosto. Para este día estamos influenciados por el ingreso de humedad que viene del Caribe hacia el territorio. También observamos la zona de convergencia intertropical cercana al país que va a aportar humedad desde ese sector. Por esta razón, por la mañana, gran parte de la tarde, el cielo esperamos que esté con poca novosidad. Ya a mediados de la tarde, hacia el final de la tarde, vamos a ver el cielo con más novosidad. Ya que esperamos que al final de la tarde y durante la noche vuelvan las lluvias y tormentas en gran parte del país. Principalmente afectando la cordillera volcánica central y occidental del país. Así que toda la población, mucha precaución ya que esperamos continuar con las lluvias para esta tarde y esta noche. Un ambiente bastante caluroso, esperamos también para esta tarde. Zona central, zona occidental, la máxima rondarán los 32 grados Celsius. Hacia el oriente, máximo de 37 grados Celsius. Y la zona costera, máximo de 35 grados. Bastante fresco hasta en horas de la noche y madrugada, con mínimas que rondarán los 20 grados Celsius. Eso es todo en cuanto al tiempo para este día.